Mi derby name es ladrillo, es un apodo que cada patinador elige. Mi derby name es Persephone, en la mitología griega es la diosa de los muertos. Bueno, lo elegí también por el trasfondo que tiene, así un poco algo amenazante. El Roller Roy llega a la Argentina en el 2010 aproximadamente. Es un deporte de contacto que se juega en una pista ovalada. Para empezar a jugar Roller Derby en realidad tenés que tener ganas. Hay requisitos como saber las reglas, tener cierto control sobre los patines. Hay que tener una preparación previa, probar si podés frenar, por ejemplo, si sabés cómo caerte y levantarte, si podés bloquear a otro, sin justamente ser un peligro en la pista. Por pequeños periodos se les llaman jump. Entran cinco jugadoras de cada equipo, cuatro bloqueadoras y una llama. La jammer es la que nota los puntos y su objetivo es pasar a las bloqueadoras contrarias. Tiene un cubre casco con dos estrellas que la identifican como anotadora. Las bloqueadoras tienen que ocuparse de que la llamar contraria no las pase y no marque sus puntos. Se sienten todos los entrenamientos, las ganas, como esa manija de superarnos. El parque tiene un montón de contacto social. Es enorme. Tenemos siempre al lado a los skaters que patinan a la par nuestro. Hay también grupos de baile. Hay ferias, gente haciendo muay thai. Hay un montón de equipos que empiezan a usar el parque porque tiene un espacio bastante amplio para practicarlo. La pista está marcada. En sus inicios es un deporte que está hecho de mujeres para mujeres. Y con el tiempo fueron cayendo muchas disidencias. Personas trans, no binarias, género fluido. Es un lugar seguro donde una puede ser una misma sin ser juzgadas. A mí personalmente me resulta fascinante porque encontrás gente que hace de todo. No sé, hay gente que estudia, que estudia y trabaja, profesionales, médicas, abogadas. Realmente es increíble cuando empezás a conocer a tus compañeras. Es un deporte que abre mucho las puertas justamente a la diversidad. Gracias. 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 Gracias.